a Alonso Montespiña, él es el diputado de Encuentro Social, primero presidente de la comisión. Primero, para que nos expliques al auditorio, saludos a la gente de Guaymas, por cierto, Mónica Marín y a Rudy Galahim, a los que llegaron, saludos tardes y ahorita a los que están interactuando. Ahorita seguimos interactuando. Primero, para que nos comentes, ¿cómo quedó el caso Vacum? ¿Y cómo es posible que está atorado Vacum hablando? Ese es sur de Sonora, ¿no? En verdad, cómo da problemas. Vacum, una población que no tiene alcalde, sin ley, que no se respetan acuerdos, desde diciembre se detuvo al alcalde Rogelio Aboite y está él en la cárcel en Estados Unidos por falsificación de documentos y otros delitos. Y mientras no ha podido tomar protesta la alcaldesa, ¿qué fue lo que aprobó el Congreso, Jesús Alonso Montespiña? Explícanos primero y por qué no hay alcalde todavía. Muy buenos días, Alberto. Gracias, gracias por invitarme aquí a comunicarme con todo tu auditorio, con tus ciberseguidores y decirles, pues, bueno, mira, este caso creo que lo han querido hacer más complicado de lo que en realidad es. rapidito, rapidito, en abril se le entrega, se le presenta, mejor dicho, al Congreso un acta número 27 de una sesión de Cabildo, y donde donde se se dan dos actos. Primero se se aprueba una separación del cargo sí, y se nombra a un sustituto. Eso es, esa acta que presentó algunas inconsistencias, fueron observadas las mismas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, y se emitió un oficio con unas recomendaciones. ¿Cuáles son las inconsistencias? Primero, la la sesión en la que hago mención, o la que hace mención, mejor dicho, el acta número 27 del Cabildo, se celebró horas antes de que feneciera el plazo de los noventa días que el que el mismo Cabildo le había aprobado a Volpe Limón para separarse del cargo, lo cual está plenamente contemplado en la ley de 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 administración municipal, no de gobierno de administración municipal. Eso, ese acto no tiene ningún problema, no tuvo ningún problema para el Congreso, y se avaló, se respetó como tal. Pero al término de los noventa días, el debía de presentarse, porque así lo marca la ley. Pero no se presenta, y horas antes, horas antes de que feneciera ese plazo, se celebró una sesión en Cabildo donde se le destituía aparentemente, y se nombra un suplente. Bien, le quitaron su derecho a Volpe de poder regresar, porque pudo haber regresado a las doce con un minuto, y estaba en su derecho. Sin embargo, pues motivados, ¿por qué? Se adelantan, desde ahí empieza la primera inconsistencia, y es ese acto es violatorio a los derechos del mismo aboite limonera. Eh, luego, como segundo, segundo inconsistencia, la fundamentación del citatorio no corresponde a las facultades del del presidente en ese momento interino, Villanueva, toda vez que en el articulado que ellos mencionan en su acta, solamente facultades articulado al secretario del ayuntamiento para convocar, y este le remitió al congreso un documento donde él dice que él no fue quien convocó. Entonces, ahí está la segunda inconsistencia. Posteriormente, la tercera y última que la comisión encuentra, es que se otorga una una separación del cargo, y ese ese concepto no está contemplado en la ley de administración del gobierno de administración de los ayuntamientos. Existe, sí, una separación de un cargo, pero es por una licencia que ya había agotado, o por un una una renuncia que no estaba presentando. En un manuscrito que no iba, no venía acompañado de ningún documento oficial para corroborar, corroborar, eh, la firma, en un manuscrito supuesto de de aboite, solicita la separación, no se podía calificar eso. Esos son los actos que la comisión de gubernación, eh, encontró, y para no invadir todavía el congreso, tratando de ser respetuoso de las facultades, de no invadir las facultades del ayuntamiento, lo conmina a reponer el acto, a reparar las inconsistencias, y posteriormente hacer, tomar su decisión de quién iba a suplir. Pero había que ser claro, se tenía que tipificar como renuncia, sí, del señor aboite, no puede, no podía dejar nada más una separación del cargo, y tenía que hacerse posterior a la fecha que se cumplía sus noventa días de licencia. El ayuntamiento lejos de de atender esta sugerencia que la CRIP, junto con la la comisión de gobernación, acordó emitirle al 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 ayuntamiento, no fue un acto de unilateral, ni de un diputado, ni de una comisión, no, fue la CRIP, junto con la comisión de gobernación, quienes en en un acuerdo tomado, se decide enviar ese oficio. Como respuesta, tenemos una una demanda. El ayuntamiento demanda al congreso, demanda a la comisión, y a un servidor incluso. Muy bien. Los los en la comisión, entonces, el congreso, pues ya atiende lo que la ley le le manda, y empezamos el procedimiento para la revocación de mandato por la ausencia definitiva. Nosotros no estamos investigando ningún acto delictivo de nadie. Eso eso lo hicieron las autoridades estadounidenses o quien haya sido. Nosotros no estamos calificando. Pero ¿por qué no se puede, a ver, por los tiempos, diputado, a ver, concluyamos. ¿Por qué no se puede designar una alcaldesa? Designan, nomás para, designan una alcaldesa, ¿verdad? En el acuerdo 156 del 10 de junio del congreso, se nombra a Benita Aldama como sustituta. Bueno, primero que nada, se revoca el mandato. Sí, se revoca, así es. Por ausencia definitiva, insisto, no por ningún delito, por la ausencia, él no está, simple y sencillamente. Luego, se nombra a la suplente por el resto del periodo, que es la regidora, segunda regidora, Benita Aldama. Bien, el procedimiento ya lo conocen, evaluaron los perfiles, etcétera, etcétera, y consideramos en la comisión, repito, en la mayoría, que es el mejor perfil que nos pudiera generar la gobernabilidad, la pacificación, y los acuerdos que se requieren en ese municipio para que retome su vida pública. Bien, administrativa pública. No ha podido, se interpuso una demanda en el Tribunal Estatal Electoral, pero, hasta donde tenemos entendido, el día de hoy se notifica y el fallo es a favor de los actos del Congreso, es decir, que se respete el acuerdo 156, y una vez que ya ha sido protestada, porque ya lo fue, la regidora Benita como presidenta sustituta o suplente de Aboite, ya debe de tomar posesión. Entendemos que por esa, por ese acto, esa denuncia que presentaba Villanueva, la cual ya fue desestimado, su, su, la misma, entonces ya debe ella de tomar posesión, no debe haber ya ningún impedimento. Claro, entendemos que Villanueva podría acudir al Tribunal de Guadalajara, irse a la instancia federal, sin embargo... Villanueva, ¿quién es el que es el que está impugnando? Francisco Villanueva. El otro regidor. Quien fugió como interino por los 90 días de la licencia que le otorgó el cabildo a Aboite Limón. Muy bien. ¿Ahorita no hay alcalde? Bueno, sí lo hay. Que no lo estén dejando, que no estén dejando a la regidora ya presidenta Benita Aldama tomar posesión y ejercer, ese es otro punto. Pero lo hay, ¿por qué? Porque el Congreso ya lo mandató. Nombrado, pero no reconocido, no reconocida. Por Villanueva y la gente de él, ¿no? Por eso, no ha tomado protesta. A ver, ¿tenemos ahí a Benita? Nomás hay que puntualizar, Alberto, sí tomó protesta, ella ya tomó protesta ante el Congreso. Ante el Congreso, pero no ha tomado las riendas del municipio, no es reconocida ya. Es decir, en el Congreso es un acto, pero este acto debió haber sido legal y no está siendo reconocida por las autoridades. Por supuesto, ahí esa parte es muy acertado tu comentario. A eso me refiero, pero mira, exacto, escuchemos a Benita Aldama, si te parece, tengo a Benita Aldama, está en la línea para ver qué nos dice ella. Benita Aldama, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, aquí, aquí estamos todavía. A ver, dígame, ¿no ha podido tomar protesta usted como alcaldesa interina y como alcaldesa electa por el Congreso? Protesta ya tomamos. Sí, en el Congreso. Me disculpo, el corrijo. Pero no ha podido usted tomar protesta allá, ingresar como alcaldesa. No, no, no se ha podido, no se ha podido aún estar allá precisamente en las instalaciones del Palacio, puesto pues que tienen tomada las, las, el Palacio allí, las oficinas. ¿Quién las tiene tomadas? Las tiene tomadas un grupo de personas, un pequeño grupo de personas que están manifestándose ahí. ¿Pero quiénes son? Son un pequeño grupo que dicen estar apoyando a Francisco Javier Villanueva Gagiola, eh, y están tomando las oficinas y las cuales pues están para mí y para toda la ciudadanía, están muy mal, ellos están violando, eh, leyes, ellos no están dejando trabajar, están afectando a terceros, tanto a mí, para no podernos ingresar a los regidores, para poder hacer ya una reunión en forma para empezar a trabajar ya para el bien de la ciudadanía, eh, de los trabajadores que no han podido ingresar y y para la ciudadanía, que son los los que más me preocupan, es preocupante la situación en la que estamos, eh, ahorita. A ver, dígame, ¿qué situación está? ¿Por qué es preocupante? Y dígame. Es preocupante porque está ingobernable aquí, ¿no? No es en una ingobernabilidad, están así, estamos en en un en un momento de desespero, oiga, ya queremos que las autoridades competentes lo hagan ya el desalojo de estas personas, ya que nosotros tenemos, tenemos documento en que habla que soy la presidenta municipal, pero le digo ya que esto se resuelva de una mejor manera, ya estamos dejando y ya en manos, ahora sí, en manos de las dependencias que les corresponde para que a las instancias, para que ellos hagan su trabajo y lo hagan bien, o yo sé, no dudo de la capacidad de ellos, no lo dudo, yo sé, pero que le den un aceleramiento a todo esto, estamos, eh, estamos creando, no quiero, más bien, estamos creando incertidumbre entre la ciudadanía, dice, pero es que no, le digo, lo que pasa que tenemos que hacerlo bien y en base a la legalidad, porque tenemos que hacerlo de esa manera, en base a la legalidad, nosotros estamos, al menos, y le digo nosotros porque no soy yo sola, porque es la ciudadanía y eso, y somos los, la mayoría de los regidores que estamos trabajando, que estamos haciendo las cosas bien. que me dicen gobernabilidad, me dice usted que, pues esto dice, ya no aguanta más, en vacuum, entonces, en durante el periodo de Francisco Villanueva, que fueron meses, también fue quien se quedó después de Rogelio Aboite, prácticamente no ha pasado nada, entonces no funciona el gobierno, no funciona el gobierno, prácticamente no pasó nada, no nos han, sí, prácticamente no ha pasado nada, ni la transformación, le digo, no se ha visto como se debe hacer, están trabajando con pequeños, con pequeñas actividades ahí, que eso no marca, necesitamos ir trabajando con proyectos, con proyectos ya estatales, con proyectos federales, que no han podido, no se han podido gestionar, ¿por qué? Porque no reconocen a esta persona, como presidente municipal, y por lo tanto, le digo, yo estoy la persona que está reconocida como presidenta municipal, estamos en espera, precisamente, nada más para entrar y iniciar con los proyectos, ir a gestionar, ir a las diferentes estancias, para ir a trabajar, claro que a mí me gustaría, nada más que nos dejen entrar, nos dejen trabajar, es todo demostrar que sí se puede, que sí hay mucho por hacer, sé que están en un proceso ellos de impugnación, que es lo que dicen que están, pero mientras estén en ese periodo, que nos dejen las puertas abiertas, recuerda que nosotros también estuvimos en un tiempo, en un tiempo de impugnación, o un periodo donde no nos estábamos presentando, pero nunca les cerramos las puertas, ahora que ellos entran en un periodo de impugnación, ellos sí nos cerraron la puerta, dicen que son unas, que son los ciudadanos, no es toda la ciudadanía, no es toda la ciudadanía, si gustan, hagan un sondeo, ustedes mismos, para que se den cuenta de cómo está la ciudadanía, se ha estado, como dicen, pasiva, pero ¿por qué? Porque yo también les he dicho, permíteme, vamos a hacerlo esto conforme a ley, permíteme, no vamos a crear, violencia genera violencia. Sin duda. ¿Qué le ha dicho Facomo Mendoza? ¿Qué dice la gente de Morena? Porque pues veo, nadie pone orden, es un ayuntamiento de Morena. Exactamente, es un ayuntamiento de Morena, no sé, no tengo contacto con ellos, no he tenido, yo he tenido el respaldo del partido del trabajo, el PT, yo de los que sí me he sentido arropada con los diputados del partido del trabajo, he estado, han estado más bien ellos muy al pendiente, tanto de la diputada Magdalena Uribe, del, también del comisionado Francisco Ramón Flores, perdón, y de los jurídicos que han estado, le digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo fue usted nombrada, cuándo fue usted nombrada alcaldesa? ¿Qué fecha fue? El día, el día, el día 28 de junio, me tomaron la protesta, ya, el día, el día, para el día lunes ya teníamos programada una reunión. Por eso hace 10 días, usted hace 10, 12 días no ha podido entrar al ayuntamiento, el ayuntamiento está tomado, está paralizada la vía pública. Está paralizado, y aquí lo peor del caso, que están los municipales, oiga, con las puertas, las patrullas, ahí, tanto por enfrente, tanto por la parte de atrás, están las patrullas. Hay muchísimas evidencias, oiga, de que, pues, yo sé, como dijo el señor, el director de seguridad pública, que él era imparcial, y ya después me desconoce totalmente, y dice que él nada más asume órdenes de otra persona, que para él es el Francisco Javier Villanueva, no se vale, y digo, está ahí, está, y ahora sí que faltas a la autoridad, porque ahí yo traigo un documento. Desconociendo un poder, están desconociendo dos poderes, al municipal y al legislativo. Estoy con Jesús Alonso Montespiña, también en el teléfono, Benita, ya, para cerrar, a ver, para que escuches qué va, Jesús Alonso, tú como presidente de esta comisión, ¿qué va a pasar entonces para resolver este problema? Están desconociendo al poder legislativo y al municipal también, la división de poderes ahí, haz de cuenta, estamos en un nivel de, pues, del oeste, del viejo oeste, prácticamente, con un ayuntamiento de Morena, ¿qué tiene que pasar? Porque esto desde diciembre está paralizado el ayuntamiento, la vida pública, civil, un alcalde encarcelado, otro revelándose, interino, que ya no es, otra que no dejan tomar protesta, y desconocido el congreso, digo, esto es un pueblo, sin, ahora sí, sin ley. Bien, yo creo que aquí, aquí había que esperar en un primer momento el resolutivo del Tribunal Estatal Electoral, el cual ya, ya dio su fallo. Estarán siendo notificados de ayer a hoy los implicados, y el resolutivo lo dice claro, se hace válido, se consideran infundados los argumentos de Villanueva, y en su denuncia, y se valida el acto, o el acuerdo 156 del congreso, el cual mandata el nombramiento de la regidora Benita. El Tribunal Electoral está dejando firme su, la resolución del congreso, lo que me dices. Los actos del congreso. Y si no, si no acatan, porque todos, si ya desconocieron el congreso, que no puedan desconocer al tribunal. Y termina Villanueva a dejar de ostentarse como presidente, o incurrirá en actos de violaciones constitucionales, incluso, bueno, con lo que se tipifica como usurpación de funciones, lo cual puede ser causal de prisión incluso, aparte de las sanciones administrativas. Él debe ya de reconsiderar muy bien sus actos, lo que lo que piensa hacer, toda vez que ya no solo está desconociendo al congreso, también está desconociendo, desconocería si él no, no, no acata la instrucción del tribunal, al mismo tribunal lo desconocería. Entonces, otro poder, tres poderes más. Otro poder, ya, ya, ya sube de tono, ya se le complican más las cosas a Villanueva y deben de entender, claro, sí, esto es ya una, una resolución, se debe de acatar o atenerse a las consecuencias legales que esto implica. No debe haber mayor problema después de una vez notificados para que Benita Aldama pueda entrar y tomar posesión, que es el acto que le hace falta. Solo ella está protestada, no ha tomado posesión de las oficinas por una invasión que, que tienen un muy reducido grupo de personas en apoyo a Francisco Villanueva. Entonces, debe entregar a Benita Aldama, entonces, la alcaldía, debe entregarla, si no puede ir hasta prisión. El Congreso solamente le corte, le toca ya a partir de aquí culminar a las autoridades. Pero tú interpretas así, si no entrega a la alcaldía, puede ir hasta prisión, ya se le está complicando la situación, como dijiste. Tendrían que, que, que presentarse las denuncias pertinentes sobre usurpación de funciones, si no se acatan las instrucciones de los dos poderes. Muy bien, pues, te agradezco mucho, Jesús Alonso Montespiña, gracias y veremos que, porque esto ha sido una, una tragedia para Vacum, que no porque sea un municipio chico, él está sucediendo cosas, la ignominia. Ni Morena se hace cargo, ni el PT, así son, es como Guaymas, ni el PT, ni Morena se hacen cargo de sus ayuntamientos, no se hacen cargo. Hay un ilógico, por una, por una parte, yo escuché declaraciones del dirigente Morena, y me gustó, muy acertado, se respeta el acuerdo del Congreso. Sí, pero, pero hasta ahí llega. Hasta ahí, nada más. Hasta ahí llega. Te agradezco, Jesús, tengo que colgar por los tiempos, te agradezco mucho, gracias por tu tiempo. Saludos. Buenos días. Benita, gracias, también, no sé si quieres agregar algo más brevemente. Muchísimas gracias a ustedes por esta atención, y me gustaría que se hiciera extensiva, precisamente, todo esto, ya que ustedes también, por medio de este, ahora sí, por medio de este, que aceleraran todos los procesos, y pues ya nosotros estamos haciendo nuestra parte, y pues cada quien que lo haga, pero que lo haga, pues, más rapidito. Ya saben lo que procede. Muy bien, gracias, estamos en contacto. Andi, adiós. Qué situación, la verdad, tan complicada lo que está ocurriendo allá en Bacum, un pueblo, como le dije, sin ley, y nadie se hace cargo. Como en Guaymas, como en Abujoa, así ocurren, ¿eh? Ni en los tiempos del PRI. La verdad, cuando había, no el PRI gobierno, el PRI, llegaba y vio el dirigente, algo. Aquí, se lavan las manos, que truenen los municipios, porque al rato van a decir, los enemigos del Estado, qué mal se están viendo. Corto y vuelvo, lo que está ocurriendo en Bacanuchi, el canje de armas, y usted, ¿qué opina de todo esto que estamos viendo? Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!